Uno de los actores mexicanos con mayor popularidad entre los televidentes es, sin duda, Adrián Uribe, pues sus papeles graciosos y su carisma han logrado conquistar sus corazones. Hace ya algunos meses, la vida de Adrián Uribe corrió peligro por una oclusión intestinal y estuvo internado en el hospital por varias semanas en terapia intensiva, tiempo en el que vivió uno de los peores episodios de su vida. Durante este lamentable momento, muchos de sus fans le escribieron mensajes de apoyo y cariño, lo que le ayudó a sentirse un poco mejor. Actualmente, Adrián Uribe se encuentra mucho mejor y prueba de ello es su actividad en las redes sociales. Recientemente el intérprete de El Vitor publicó una fotografía en Dubái, lo que llamó la atención de los internautas, pues su ex, Marimar Vega, también se encuentra ahí, algo que corroborraron por las imágenes que ella compartió en su cuenta de Instagram. Ni lentos ni perezosos, los usuarios de Instagram comenzaron a especular que ambos famosos se encontraban juntos y no les desagradó la idea, pues muchos les comentaron sus buenos deseos y hasta resaltaron que ya están esperando la boda. Adrián Uribe y Marimar Vega han dado ninguna explicación al respecto, pero tampoco han negado o desmentido estos comentarios. Ahora, solo queda esperar a que el año nuevo traiga consigo buenos deseos, relaciones, felicidad y mucho amor, quizá entre estos famosos u otros. Con información de La Neta Noticias, La Verdad Noticias, Vanguardia, Instagram y Diario Basta. Fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.